Música Son expertos, expertos Bob Sucos de John Q. Kenji ni monarelu daro ¿HONTO? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Chale, me humilló ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? Es porque soy negro ¡Decita! Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Oh, camillo Eso sí que es místico, compadre Rudeus様 O初にお目にかかります Veinte minutos después ¿Decita? ¿Decita, ¿no? ¡Decita! Si hace parte de con mucho amor ¡Decita! A la misma Si no se le entran Bienvenido Es como se le entran ¿Decita? 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 Mi nombre Si es así Bienvenida ¿Petita? ¿Decita? ¿Pero Que sí? ¿Decita? 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 ¿Qué? ¿Mani? ¡Uah! ¡O嬢様! ¿Eris? ¿Esco? O嬢様, ¿Dance que no se puede funcionar? Me recordo a mí. ¿Alguno centímetros más tarde? Pero... No se puede salir. No se puede salir de la parte. ¿Qué pasa si no se puede funcionar? ¿Por qué no se puede hacer que no se puede funcionar? ¡Es una gran pregunta! ¡Eres que no se puede estudiar! ¡Eres que no se puede funcionar! 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 ¡Ese toro pegador! ¡Sobre todo en la cara! ¡Ah! ¡Loxy no carol! ¡Udeus様 he! ¡O tecami拝見しました! ¡Muchas 8歳になられますか! ¡Eres que no se puede funcionar! Que te o 沒有 y no lo y殺ar el comas ya más en las dos mil años más tarde ojo samba es un poco más rápido mi momento ha llegado ¿Puedo bailar conmigo? 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 Supongo que era algo que tenía que pasar... ...mañana... ...bueno... ...bueno... ¡Escucha, Rumpel! ¡Esto no era parte del trato! ¿Puedo bailar conmigo? ¿Puedo bailar conmigo? ... No jores, no jores, no jores, no jores, no jores, no jores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!